La clase que se dio esta semana pasada Fui víctima de la seguridad ciudadana Me robaron mis cosas y ahí se fue A ver, la siguiente Vamos a hablar sobre los insectos En sí, uno diría por qué un hijo de bacterias Se trata en el capítulo de micología Entonces, básicamente este grupo de insectos Son bacterias, gran posotivas Que dentro de sus características de crecimiento Forman mismas Por lo tanto se le considera dentro de la parte de micología Pero en sí no son hongos, sino son bacterias Son bacterias positivas Que van a desarrollar células filamentosas Y luego se fragmentan en elementos de folios y o vacilares Estos géneros son diversos Y algunos son patógenos para animales y hombres Los más importantes son las que pertenecen a los uniformes Y a los macaciformes Las que Aquí hay una clasificación de los insectos Donde la familia Antónicetae Cuyos representantes Se sumen de medio importante Dentro de los insectos Igual que la De las nocargas La siguiente Hay un grupo de insectos Que se llama Antinomadura La siguiente Y los insectos De importancia médica Son antinomícese Está también el micobacterio Pero no lo vamos a tocar Porque eso se va a tocar en la parte de las bacterias Nocarbia Antinomícese Y antinomadura La siguiente Muy bien Los antinomícese Que sería un primer Género Representativo De los insectos Ellos viven normalmente En la orofaringe Y a nivel del trato gastrointestinal Son bacterias Que colonizan La enfermedad De la piel Y la protección de los insectos Les hemos dicho Que son bacterias Tan positivas Son Cleomorfas Anerólicas Son Hidroelólicas No es por un lado Submóviles Y forman Filamentos Ramificados Y eso hace Pues que Piense O tradicionalmente Se hayan pensado Que eran Límpas Y eran Cáles Unas características Son Que son No ancio Alcor resistentes Forman Una de las características Para reconocer El antinomícese Es la formación De los granos De azufre Son Quimio Ganotropos Y son O pueden ser Catalazas Positivas Obriger En condiciones Aneróbicas Crecen En forma Lenta Y Las colonias Son Gratecinas Con superficies Secúculas Que luego Se convierten En forma Irregular Cuando Estas Conjugaciones Se prolongan Por semanas O más En los casos Típicos Aparece Forma De filamentos O Hifas Que hacen Semelhanza A los Hormos Y eso De las 14 Especies Los Actinomíces Seis Son Patógenas Para el Dentro De ellas Está El Actinomíces Irraelí Que es la Forma Frecuente Están Antirundi Dispulsus Seminieri Y Ecto Ventilicus Que generalmente Pues Lo ven O Autólogos Que están Relacionados A la Presencia De los Antices Submedicales Para Subcutivos Requieren Oxígeno Variable Según Especie Por ejemplo El Especial Revi Es Anelor Intectos O No Necesita Oxígeno Y Lo Demás Puede Ser Anelor De Paso Intectivos Van A Crecer A 37 Grados Tiene Un Crecimiento Lento Y Se Utiliza Para El Crecimiento De La Sangre Y El Caliente O Producen Una Enfermedad Llamada Actinomicosis Por eso La Relación De Esta Bacteria Con La Sinonimia De O Que Se Caracteriza Por Presentar Una Enfermedad De Andromatosa Subcutánea Con Presencia De Fístulas Que Van A De Estos Grándulos De Azufre Que Son Material Cero 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 Estos Actonicetos Se Consideran También Como Un Imposis Subcutánea Por eso Casi Todos Tienen La Característica De Comprometir Antigrón De Antigrón Aquí Tiene Una Antigrón De Azufre Acá La Presencia Histopatológica De Un Gran De Azufre La Siguiente Y En Primera Se Caracteriza Por Producir Acceso A Infibrosis Y De Acuerdo A La Localización Donde Estén Los Más Frecuentes Se Ubican A Nivel Cérvico Facial Luego Si De La Parte Corácica Y La Otra Es La Parte De Lo Que Los Peques Y El Diagnóstico Se Hace Utilizando Los Medios Cultivos Para Encontrar A Polineses Y Sobre Todo Demostrando La Presencia De Los Gráduos De Azufre O Gráduos Antigrón Bicórticos Que Son Pues Cortes Histológicos De Los Exudados Que Drenan Estas Lecciones Estos Gráduos De Azufre O Quino Bicórticos Tienen Como Característica Formar Masa De Estas Bacterias Filamentosas Están Unidas Por Fusfato Calcio Y Estos Gráduos De Azufre Solamente Se Van A Tenir En Coloraciones Especiales Como El O O El Ácido Para Minosalicil Acá Tienen Miren Ustedes La presencia De Otra Lujos En Atención De O Bicórticos Acá Es Un Corpisto Patológico Y Miren Ustedes La presencia A Nivel De La Región Cervical De Lesiones Tistulosas Muchas Veces Nos Hacen Pensar A La Puro Tuberculosis Caminol O Con Progriso Pulmonar Miren Ustedes En Cualquier Día Pues Es Una Tuberculosis O Una Albuminia Pero Por La Forma De Tronicidad Siempre Descarte De Tuberculosis Por Eso De Las Características Estos Son Ácido Alcor Resistente Negativos A La Diferencia Que Es El BK Es Ácido Alcor Resistente Positivo Y Por Eso Cuando Uno Ve Esta Placa O Esta Tomografía Muchas Personas Dicen Tú Tienes Tuberculosis Todos Los BK Son Negativos Entonces Muchas Veces Uno Digamos Prevé O Sospecha Y Le da Tratamiento Para Tuberculosis BK Negativo Y Al Final No Son Siempre Hay Que Sospechar La Presencia De Antinóminos Esta Es La Presencia De Antinomises En Un Papalicolá Por ejemplo Una Mujer Con Secreción Vaginal Portadora De Un Dispositivo Ideuterino Y Se Le hace Por Presentar Dolor Perílico Y Se Encuentra Que Es Un Antinomises Perílico Que Es La Característica Una De La Característica De La Antinomis La Sin La Coración Gran El Cultivo Blanquecino Cucular Y Forma De Aspecto Redonde Redonde O Forma Moral No Cardia Es Otro De Los Antinomisetos Este Vive En El Ambiente Puede Estar En El Suelo En El Agua O En La Materia Orgánica De Composición No Forma Parte De La Flora Con Desar Mal En El Image Son Gran Positivos Como Todo Este Grupo De Bacterias Que Se Relacionan A Su Característica Son Parcialmente Ácido Alcohol Resistente Y Eso Se Debe A La Presencia De Ácidos Bicólicos En Su Parión Son Filamentosos Al Fragmentarse Igual Forman Bocólicos O Vacilos Son Imóviles No Calculados Y No Es Colulados Y Aquí Viene A Vez A Una Confusión Porque Al Fragmentarse Puede Formar Vacilos Y Como Son Parcialmente Ácidos Al Resistentes Muchas Veces Estamos Frente De Neurofilosis Y Hemos Tratado A veces No Carbias Pensando Que Son Neurofilosis Su Cultivo Son Aerobios Estrictos Crecen En medios Amituales Óleos Y Típicos Pero También Crecen Para Medios Para Hombos Y Micobacteria Como El Lobo Extringense Que Es Uno De Los Cultivos Para Micobacteria Tuberculosa Entonces Por eso Muchas Veces Se Puede Comunir Esta Bacteria Con Micobacteria Y La Temperatura De Crecimiento Óptimo Está En Comunidad De 27 A 30 La Siguiente Nocardia Puede Producir Infecciones Cultarias Severas Ocasionalmente Llamados Micetomas Que Son Heridas Localizadas Que Son Causadas Por Esquinas O Bastillas Otras Enfermedades Que Producen En Humano Estar La Neurofilosis Pulmonar Que Muchas Se Confunde Con Tubertura Subturmonar Por La Característica De Ser Parcialmente Hacer Con Resistente Positivo Por Tener Forma Vacilar Puede Producir Neurocardiosis En el Sistema Neurocentral O Neurocardiosis Cutánea Subcutánea O Neurocutánea Pero El Mayor Impacto Epidemiológico Es La Neurocardiosis Pulmonar Y La Presencia De Omicetomas Llamados Que Omicetomas La Siguiente Siempre La Puerta De Trada Que Se va Dar En Anocardiosis Pulmonar Por Los Pulmones Y Omicetomas Por El Apiel Y Inicial 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 Fue Catalogado Como Tuberculosis Al Pulmonar La Infección Por Nocardia Suele Ser Pulmonar En la Gran Mayoría Y Muy Pocas Veces O En menor Frecuencia El Sistema Neurocentral La Persona El Paciente Me Comentaba Pues Era Pulmonar Y Por Lo Tanto Se Pensó Que La Que Se Y Está Relacionado Pues En Una Buena Porcentaje A Enfermedades Crónicas Por Ejemplo Está Resociado A Pacientes Diabéticos Pacientes En Pólicos Pacientes Con Su En Patria Crónica Donde Siempre Va Haber Un Estado Inmuno De 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 Igual Estos Son Ramificados No Como No Digamos No Es Fácil Diferenciarlo Le Antinomis Es Son De Gran Positivos Ricanificados Pero Cuando Se Cultivan A Brasa Furo Pueden Presentar Colonías Flanquecinas Amarías O La Presencia De Un Componente Cumoral Esto Va Es Una Persona Que Tiene Uno Cardio Podría Ser Una Neumonía O Verculose Ven La Tomografía De Pacientes El Gran Compromete el gran compromiso pulmonar, el sudativo, y quien se va a imaginar que podría ser una glucardia pulmonar, podría ser tranquilamente un acceso pulmonar. Las lesiones fistulosas o los misetomas, que se suelen ver en pie, la siguiente. Otro grupo son los estrectomices, y estos son los más abundantes de la naturaleza. Se encuentran en forma natural, a pocos centímetros debajo de la superficie del suelo, en el agua o en los restos orgánicos. No sé si alguna vez estos puestos han viajado a la sierra y han escarbado en la tierra, y han sentido un olor característico de la tierra como si fuera mojada. Y eso es la presencia de estrectomices porque tiene una sustancia que le da el olor, que se llama geosmina. Ese olor es producido por el estrectomices. Muy pocas son patógenas para el hombre, somaliesis, tilitis o paraboliensis, pero su importancia radica más en el campo farmacológico. Muchos antibióticos, así como la penicilina se halló de un ovo, muchos antibióticos extraen el estrectomices, como por ejemplo la antitercipina, la elitromicina y la estrectomicina. O sea, el estrectomice es muy útil en el campo de nuestra clasidad. Son gran positivos, aeróbicos estrictos, son biotrófos, son catalazafos y son sensibles a la isoxina. Ellos sí no tienen ninguna coloración con el silice, o sea, aquí no nos vamos a confundir con el símbolo cárdeo. Producen filamentos, que es una característica de este grupo, o miserios, largos, muy ramificados, pero acá no se fragmentan, a diferencia de los otros que sí se fragmentan. La diferencia en ocardia con el estrectomice es que no produce reducción de nitratos anotéricos. Y las tierras alcalinas, sin duda, son las más favorables para su desarrollo que los suelos que tienen gran contribución de la cinta. Acá hay una tabla de alguna diferenciación entre las diferentes especies de estrectomices. Con respecto a ustedes, habíamos dicho que unas características que son que es muy, es la presencia de el isoxina, de todas las especies lo tienen. Pero hay unas características bioquímicas en las cuales somalíes, erricos, o algos, o otras especies de estrectomices no lo van a tener. La siguiente. Van a crecer en superficie de medios simples o complejos, como el saburo, que es básicamente todos los hongos que es en el saburo, por eso este grupo de antinonicentos son considerados como hongos subcutáneos. El hongo es de yance, a pesar que no tiene características de su hongos resistentes, también puede crecer. Y van a formar hifas, y muchas veces van a tener cadenas que se van a hacer mezclar a las políneas de los hongos, pero que no se van a fragmentar. Su crecimiento, más o menos, de promedio es entre 2 a 10 higas, a una temperatura de 37 grados. Pero, se refiere que la mejor temperatura para su crecimiento sería 30 grados. Sus colonias son celosas, de aspecto pulvoroso, de color blanco y disáceo, y es común en la mayoría de las estructuices. Puede variar de un color negro o crema, como en el caso de somaliense, que es una diferenciación para reconocer en el medio cultivo la presencia de los hongos. Pero, no son elementos importantes o específicos para decir que esto es somaliense o archivismo. Así es. Y el último grupo es el geno de activadura. También son vacíos, gran positivo, filamentos no fundados. Estos son aerobios estrictos, no presentan paredes con acerco resistentes, no van a degradar la urea elimina, y son resistentes a la exocima, que lo diferencian en el estricto a mises. Y dentro de las especies de importancia de la cabeza es el madurae y el periteno. Esta es la foto del paciente que tiene actinomadura. Uno lo ve y me encuentra una masa deforme del pie que nos hace pensar, incluso le podría ser un año clásico. Uno dice, esto puede ser un osteosarcoma infectado, cuando se le estudia la secreción cubierta que emiten por fístulas, se encuentra que es actinomadura. Uno da tratamiento médico, antibiótico nada más, y su utilidad se convierte en una enfermedad. Claro, con el entrenaje respectivo de todo el asunto. No es como el pie diabético que lo pierde en un anuncio. Creo que es la última. Muy bien. Con eso hemos terminado.